Mi nombre es Amy Trejo. Originalmente soy de California. Nací allí en el estado de California y hace como unos 8 años ya me mudé aquí a West Michigan con mi familia. Pues aprendí español por ser mexicana. Mi papá, él es de Guadalajara, México. Mi mamá es americana. Ella, de hecho, nació aquí en Michigan. Sí, cuando crecí, crecí en una familia donde en la casa siempre hablábamos español. Luego en la escuela aprendí mucho de inglés. Entonces, con los dos siempre digo que aprendí Spanglish. ¿Para qué? Es como una mezcla de los dos. Seré la primera en decirte que mi español no es perfecto, pero me siento afortunada poder tener la oportunidad de ayudar a los clientes que necesitan alguien en español y prefieren hablar con alguien que sabe español, que se sienten más cómodos. Empecé haciendo préstamos de casa hace como unos 4 años específicamente, pero tengo 13 años en total trabajando en la industria financiera. Empecé en el año 2011. Para mí, desde chica, mi familia siempre rentaba y simplemente es porque no sabían a nadie en qué le pudiera ayudar o darles consejos o demostrarles que sí era posibilidad poder comprar una casa y ser dueño de su propia casa. Para mí, es importante ser esa persona para los demás que todavía se sienten igual, que necesitan alguien que pueden llamar con cualquier pregunta o simplemente para hablar con alguien que entiende el proceso y le puede dar dirección en lo que pueden hacer para poder comprar la casa. ¡Suscríbete al canal!